En España, la mayor parte de la deuda es privada y la han adquirido los bancos y grandes empresas. Son ellos, y no la mayoría de la población, los que han vivido por encima de sus posibilidades, los que se han endeudado por encima de nuestras posibilidades. Gracias por ver el video.